Sé que su labor en muchas ocasiones es silenciosa pero indispensable, y sin estar en las aulas contribuyen de manera inestimable con la formación de medios de estudiantes. Por ello, nada más justo que reconocerles por la responsabilidad, la constancia, y porque han sido desde 25 hasta 60 años de servicio, íntegro y real. Y me encanta reiterar, siempre de forma silenciosa. Muchas veces, mientras los demás están de vacaciones, hay quien está en las escuelas dándole vida y preparando el regreso a clases de maestras y de maestros y de muchos alumnos y alumnas. Y por supuesto, que siempre en ustedes los tenemos... ¡Gracias!